Dios te bendiga y Dios te guarde. Shalom u Braha. Lo que el diablo no quiere que tú sepas. ¿Sabía que cuando Pablo iba a una región, los demonios se alborotaban porque sabía que un hombre de Dios estaba a punto de llegar a esos lugares? ¿Sabía que cada vez que Pablo o algún apóstol se dirigía hacia un lugar, los demonios sabían y hacían reuniones porque era evidente que la mano de Dios se iba a manifestar? Voy a revelarte algunos códigos y algunos detalles que todo cristiano debe de saber en el arte de la guerra espiritual y en lo profético. Y por esto necesito que te prepares. Si eres hipertenso, ponle pausa al video y quítate porque lo que voy a revelar va a ser algo que poca gente sabe, pero que todos debemos de saber. El libro de los hechos registra que cuando Pablo se dirigía hacia un lugar, los demonios se alborotaban y que en una ocasión alguien dijo estas personas que nos trastornan predicando el evangelio y que vienen con otras costumbres no conocidas a implantarla y a manifestarla en nuestra tierra. Y decían, ¿Quiénes son esta gente que trastornan la comunidad, que trastornan la ciudad? Eso es como lo conoces. Cuando tú aprendes esto que te voy a decir, no solamente te volverás un trastornador de la tiniebla, sino que planes del diablo van a quedar descifrados y van a quedar evidenciados frente a todo un público. Y esto es lo que el enemigo no quiere que tú sepas. Así que acomódate porque vamos a comenzar. Y el paso número uno es que cuando Dios te entrega el Espíritu Santo, un poder se evidencia y se manifiesta y está dentro de ti. Nota, el hecho de que tú no sepas utilizar o conectar con eso que está dentro de ti, no significa que no lo tenga. Mucha gente dice y me escribe a diario, óyeme, es que tengo el llamado profético, óyeme, es que tengo el don de ciencia, óyeme, es que Dios me revela esto, óyeme, es que soy vidente porque puedo ver esto, porque puedo ver aquello. Es cierto, quizás tienes el llamado, pero no has conectado con él. ¿Y qué es lo que te va a hacer conectar con ese llamado, con ese ministerio? Es la llenura del Espíritu Santo. Note algo. Jesús le dijo a los discípulos, No salgan de aquí hasta que no sean llenos del Espíritu de mi Padre, porque Él es quien los va a llenar a ustedes de todo poder. No salgan de aquí hasta que no sean revestidos de poder, hasta que el Espíritu de Dios no caiga sobre ustedes. O sea, ¿qué es lo que te va a llenar de poder? Es el Espíritu de Dios. Mucha gente dudan de que si tienen algún llamado, de que si tienen alguna conexión con lo profético. Mucha gente dudan tan siquiera de que si tienen el don de ciencia. ¿Lo tienen o no lo tienen? Sí puede ser que lo tengan. El detalle es que no han sido llenos del Espíritu. Si usted nota, en su gran mayoría, las personas que persiguen lo profético y no lo tienen, son personas que aún no han sido bautizadas en el Espíritu. Son personas que aún no hablan nuevas lenguas. Son personas que aún el Espíritu de Dios no ha caído sobre ellos. Una de las cosas más importantes y primarias para que puedas ver la manifestación de lo profético sobre tu vida es que el Espíritu de Dios haya caído y haya venido sobre ti. Punto número dos. El punto número dos, pues como dijimos al principio, cuando Pablo se dirigía hacia una ciudad, los demonios se alborotaban. ¿Qué era lo que hacía que los demonios se alborotaban? ¿Qué era lo que tenía Pablo que hacía que los principados y las potestades se sintieran descubiertas, se sintieran, escúcheme bien, vistas por todo el mundo espiritual? Era lo siguiente. Pablo era una persona que cada código que sabía del mundo de las tinieblas lo revelaba. Por ejemplo, Pedro reveló algo que le fue dado a saber por medio del Espíritu. Escuche bien. Y era que Jesús era el Mesías. Nadie sabía que Jesús era el Mesías hasta después que él resucita. Es que la gente se da cuenta que es el Mesías. O sea, cuando muere y resucita es que se le conoce como Cristo. O sea, como Cristo. Y Pedro reveló que Jesús era el Cristo. Nadie lo conocía como Cristo antes de morir, sino después de que muere. ¿Ok? Por eso los discípulos predicaban a Jesús el Crucificado y Pablo predicaba a Cristo el Resucitado. Pablo evidenciaba cada código que Dios le daba de las tinieblas. Por ejemplo, Pablo dice, porque no luchamos contra carne ni sangre, sino contra espíritus demoníacos de las tinieblas que gobiernan en las regiones celestes, contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas. Y comienza a relatar y a descifrar cosas que Pablo se da cuenta por medio del espíritu que pueden existir en el mundo espiritual. Mucha gente no lo sabe. Mucha gente duda de esto. De hecho, mucha gente no cree en esto. Y es que el punto número dos que el diablo no quiere que tú sepas es que cuando Dios te reviste de su espíritu y te da un ministerio, hay códigos que vas a aprender en el mundo de las tinieblas y tienes que descifrarlo. Claro que cuando hagas esto, vas a cargar una persecución tan fuerte de parte del enemigo, de parte de Satanás, porque estás revelando cosas ocultas. Tal es un ejemplo como la hermana Rebeca Brown. Esta hermana reveló detalles ocultos en dos libros que escribió Preparémonos para la guerra y él vino a libertar a los cautivos. Dos libros que no se los recomiendo a nadie. ¿Por qué no recomiendo estos dos libros? Porque solamente van a encargar a usted guerra espiritual. Si usted le anda cayendo atrás los milagros, pues nútrase de la palabra, nútrase de otro libro que hable de los milagros, nútrase de el primer libro y el principal que le digo, hermano, que lo va a ayudar a perfeccionar toda obra ministerial en usted, es en la Biblia. Pero si usted anda buscando algún tipo de perfeccionamiento en su ministerio, algún tipo de equivelación en ministerial, caiga atrás otro libro que no sea guerra espiritual, a menos que usted tenga el don de liberación y quiera pasarse la vida entera peleando con demonios. Yo en lo particular, en lo personal, solo brego con demonios, hermano, cuando voy a orar o voy a entrar en la liberación. Después no me gusta eso porque sé lo que es leer un libro y luego pues venir a tu casa y pelear con todos esos demonios en la noche. Punto número tres. Lo que el diablo quiere que tú sepas es que cuando Dios te entregue lo profético o te entregue el mensaje de la talaya, o sea, cuando Dios te entregue la revelación que él quiere que tú digas o que tú hables a otras personas, déjame decirte que un ejército se va a levantar contra ti para intentar callarte. Las cosas no son como tú piensas que son. Sí, porque el enemigo va a intentar callar tu boca. Claro, a tal manera que va a ser lo que sea para que tú no hables lo que has visto y lo que has aprendido. Mucha gente me dice cosas, mucha gente me pregunta diario en las redes, me escriben demasiado y me dicen, profeta, pues que fíjese que no sé, pero que de un tiempo para acá se ha levantado en mi congregación, se ha levantado en mi casa, se ha levantado en mi trabajo. Déjame decirte que estás tocando teclas y cuando tocas teclas, obviamente es como que remuevas un panal de abeja. Esa colmena te va a perseguir. Por eso, a lo que tú le caigas atrás o a lo que tú confrontes será lo que en un pasado, perdón, en un futuro te va a confrontar a ti. Por ejemplo, ¿no ha visto el caso de muchos ministros que antes hablaban del recasamiento y terminaban recasados? ¿No ha visto el caso de muchos ministros, escuche bien, que antes fluían en algo y esa es ya la principal cosa en la que no fluyen? ¿No ha visto ministros que atacaban a los demonios y ellos terminaron endemoniados? ¿No ha visto gente que atacaban la fornicación y ellos terminaron cayendo en fornicación? ¿No ha visto gente, líderes que atacaban, escuche bien, el descarriamiento y ellos terminaron descarriados? O sea, que lo que tú le hagas la guerra en un punto medio, eso va a terminar confrontándote a ti mismo. Es por esto que el punto número tres es que cada vez que Dios te entregue algo, va a haber algo parecido a esto pero en su contraparte que se va a levantar para intentar callarte. Por eso, debes tener este punto bien claro. ¿Por qué digo esto? Dios le entrega un mensaje a Elías y Jezabel se levanta para querer callarlo. ¿Por qué Jezabel quiere callar a Elías? ¿Qué tiene Elías que le interesa a Jezabel? Elías tenía la palabra que iba a redimir al pueblo. Elías tenía la palabra que iba a enderezar al pueblo. Elías tenía la palabra, Elías tenía la evidencia que iba a hacer que el pueblo caminara conforme a la voluntad de Dios. El diablo no quería eso. Por ende, se levantaba queriendo callar al hombre de Dios. ¿Profeta es que Jezabel es una mujer? No. Jezabel es un espíritu y puede manifestarse en hombre también. Jezabel es todo el espíritu que quiere callar lo que Dios le ha dado a determinado hombre o mujer de Dios. Por ejemplo, tú tienes un mensaje ya sea en un sueño, en una visión, en una revelación o en una profecía. Bueno, o también por la palabra. Escuche bien, sí, por la Biblia. Porque toda profecía, toda visión debe de estar regida por la palabra. Si usted obtiene una palabra y la va a soltar en público, ya sea a un inconverso o a un hermano. Jezabel se va a levantar a través de quien sea para que no des esa palabra. Inclusive, puede usar a tu pastor, puede usar al evangelista, puede usar al supuesto profeta, puede usar, escuche bien al maestro, puede usar al siervo, puede usar a tu madre, puede usar a tu hermano, puede usar a todo el que te rodea. Sí, Jezabel es ese espíritu que se le entra a las personas para que calles lo que Dios te dijo que hable, ya sea en un mensaje, ya sea en una visión, ya sea en lo que sea que se te haya sido entregado para que lo hables en público, Jezabel es la que se va a levantar para que tú no digas lo que Dios te dijo. Porque Jezabel quiso matar a Elías para que no siguiese hablando en nombre de Jehová, para que no siguiese cumpliendo con la asignación que Dios lo hubiese llamado. Y Jezabel había matado a muchos profetas y los había perseguido. ¿Sabe por qué? Porque simplemente ellos hablaban y servían a Jehová, Dios de los ejércitos. ¿Sabes cuándo se conoce que un profeta es de Dios? Te voy a dar estas claves para que la tengas. Mira, fuera de Jezabel en Israel surgían muchos profetas y muchos eran falsos. Cuando vino Jezabel, ay, 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 de esos, supongamos, mil profetas que habían, solamente quedaban 300 profetas que profetizaban y hablaban en nombre de Jehová. Los que quedaban, que eran supuestamente profetas, que no eran ningún profeta, ¿sabe qué pasó con ellos? Muchos se vendieron y fueron profetas del diablo. Estaban ministrándole mentiras al rey Acap y otros, ¿sabe qué hicieron? Simplemente soltaron la actuación. Sí, porque solo eso eran actores. Soltaron la actuación y dejaron de profetizar las mentiras que profetizaban. ¿Por qué? Porque Jezabel estaba receando contra ellos y los estaba callando uno a uno. Entonces, ¿sabes cuándo te vas a dar cuenta de que alguien es un verdadero profeta? Cuando a pesar de las circunstancias sigue siempre con el mismo mensaje, sigue siempre con la misma palabra que Dios le dio. Nunca cambia, nunca varía, siempre tiene la misma palabra sin importar, escuche bien, lo que diga el sistema, sin importar las persecuciones, siempre seguirá hablando lo que Dios le puso. Aunado a esto, ¿qué es lo que digas? Irás viendo el cumplimiento. ¿Se puede equivocar un profeta y por esto dejar de ser profeta? No. De hecho, el 80% de los profetas se equivocaron. Sí, tal y como lo oyes, el 80% de los profetas se equivocaron porque esto no significa que no seas un profeta. Vengo a decirte en esta hora de que estos son los códigos para que te des cuenta de cómo desmantelar al enemigo, de cómo desmantelar a Satanás. Este mensaje al diablo no quiere que tú lo sepas. Así que es necesario que te levantes como remanente de los últimos tiempos. Sí, porque estamos en los últimos tiempos. Levántate como el último remanente y hazle la guerra a aquello que te hace la guerra. Pelea por tu generación, pelea por tu casa, pelea por tu familia y recuerda que si tienes el llamado profético, el llamado de un atalaya, el llamado de un vidente, pues debes de seguir perfeccionándolo cada día por la palabra y en la oración. Dios te bendiga, Dios te guarde. Te saludo tu hermano y profeta Dionis de la Rosa. Voy a invitarte a que te suscribas a este canal dándole a este botón rojo donde dice suscribirse, dale like al video, sígueme en Facebook para oración como Dionis de la Rosa y sígueme en Instagram para oración como profeta Dionis de la Rosa. Shalom Ubraja. Y mira como Dios le calza su muela con plata, poderoso. Fuego. Fuego.